Ocho rísteres decimos Mira que va a empezar el exorcismo Decídelo tú mismo Si nos tiramos al abismo Estos son mis demandamientos Conmigo nada te amo, nada de casamiento Que lo empuje bien violento Ultra, ultra, ultra Este es mi nuevo testamento Todas las mujeres son libres en mi convento Pegao como con pegamento Ultra, ultra, ultra Re-re-tumba la cocina ¿Quién llegó? La luna de Argentina